... Los felicito a Wilkinson Freitas por segundo año consecutivo ser el artista creador del afiche de nuestro carnaval y los felicito y les cedo la palabra también para que nos explique un poquito de qué se trata o en qué se inspiró en su obra. Bueno, buenos días a todos, a toda la audiencia de Tacuarembó, a la gente amiga y bueno, contento con la noticia, sí, ayer cuando recibo el llamado de Camilo, que había obtenido el premio del concurso del afiche para carnaval y bueno, como pueden ver, están viendo el afiche, este año, si bien no fue tan tan colorido, tan llamativo como cerca de lo que fue el año pasado, bueno, buscando siempre trabajar con la temática que las bases requieren. Y bueno, en este caso se incluía lo que tenía que ver con el tema del samba, así que bueno, aparece como en primer plano, no se me ocurrió otra idea que decir, bueno, el samba, si bien hay muchas figuras o muchas representaciones sobre él, no se me ocurrió otra que la pandereta, estaba como un instrumento que siempre está muy presente en casi todas las comparsas, digamos, así que bueno, por eso surgió la pandereta en primer plano, los tamboriles, bueno, eso es un ícono muy, muy importante, muy presente en el carnaval, este, que tiene que ver con el tema de las lonjas, y bueno, y por el lado de las murgas, este, traté de buscar, de buscar ese lado de lo que tiene que ver con el maquillaje, representar esa, esa parte como del maquillaje, de ese misterio que hay detrás de la persona cuando se hace un maquillaje y usa como un antifaz y logra una cierta magia, a través de ese, de ese antifaz, este, muy colorido, con forma de flama también, así que bueno, y las serpentinas, que es parte de la fiesta, del colorido, de la alegría, este, bueno, entonces como que fui buscándole por ahí la vuelta a ese afiche.